¿Qué tal gente de YouTube? Con Palmer estamos en un video un tanto curioso porque yo no suelo compartir mis tiradas de Honka Gimpact si acaso llegué a compartirles de aniversario cada que juntaba 50, 60 mil cristales y igual puede haber sido el caso acá, tengo muchos años jugando Honka Gimpact pero últimamente desde la parte 2 creo que la gran mayoría le pasó una gran desmotivación bastante aburrido lo fui dejando y la verdad eso es lo poco que puedo haber juntado en un mes y medio porque lo fui dejando, simplemente lo fui dejando gracias a Zeneson Zero nacen desde idad no sé vamos a ver que tanto nos arrepentimos de haber dejado de jugar mucho tiempo bueno no mucho tiempo sino que nomás entraba a diarias y ya no hacía eventos tampoco hacía el abismo el abismo lo hacía nomás de vez en cuando y pues me fueron bajando de Red Lotus hasta ahorita que estoy creando Agonia 2 no estoy para nada de caer Agonia 1 tampoco lo fui haciendo me dio igual desde que igual yo quería volver por el volumen 3 del libro no hubo volumen 3 me volví a dar ese lapso de que aquí sigo jugando y ahí fue que no cayó el abismo en fin no hablamos de eso estamos aquí para ver que primero tenemos una multi gratis tenía un ticket guardado pero le di click y como no te confirman lo que quieres hacer o se tiró solo la multi gratis se contaba ¿verdad? mierda no bueno yo hubieran puesto multi gratis y aparte esta mitad de precio pero bueno son los malditos sabores los del Honkai Impact no sé para qué me queda bien bueno si ya sabemos que tienen que brillar dorado una de las dos ejemplos que no solía grabar o mostrar las tiradas es porque y lo llegué a ver también con muchos que están en el rubro si dicen que le dan ausios al tirar en el Honkai Impact pero eso creo que era en el pasado ahorita como el gacho está bien cambiado pues bueno pero yo la verdad si nada de todos los juegos de hoy creo que es el peorcito gacho no sé cómo está el Tears of Temps no me lo jugué dos semanas a ver qué era esto está muy mal si no sale aquí entramos en Heart Pity uy donde salgas en un tiro espero que sea doble si es así no salió increíble con este juego nada más me había hecho tirar más ah no mentira si es la única que me hizo tirar así fue la sentencia increíble y aquí no acabo de tirar multi porque en cualquier momento debería salir cada que estoy tirando estos inhibidores me estoy replanteando en dejar de jugarlo literalmente me planteo por qué rayos sigo jugando este juego increíble increíble ven eso es lo que tiene a diferencia de los otros gachas de hoyo los feelings son totalmente diferentes en fin ay para los que se quejan de que el Genshin y el Starreal no dan nada no hombre se nota que nunca jugaron esta cosa y aquí seguimos muchos lo importante es que salga un estigma y el arma casi siempre terminamos tirando todo por el arma porque nunca sale estigma estigma uff esto es lo malo aquí viene lo malo ¿por qué? el arma como dije si fueron seguidos pensé que había visto mal ya literalmente con el siguiente que salga se nos debería resetear el contador uy uy ahí ya salió bueno nos fue bien aquí eso sí tengo que admitirlo nos fue bien nos fue demasiado bien aquí es que el detalle era para ahorrar para la equipación de la Kiana mínimo que nos salga el arma estigma estigma ok puta uff si desea no mentira a veces si da para los deberían 45 a ver esto deberían meterlo en el Bench en el Starreal en el Zenless definitivamente cada cierto tiempo una venta de consumo así pero la diferencia es que ya sí nos dan muchas cosas como para disfrutar el juego aquí es como que no te dan nada como para que sufras jeje gran diferencia las típicas del Dome Supply a ver qué nos sale a ver si nos salen la Mobius que no la tengo 20 tiradiñas aquí una nube una nube era para la a ver si para la web pero no aquí tenemos nuestra skin de Pelema pero no tenemos a Pelema bueno me acuerdo que esa Teresa lo usaba muchísimo que me gustaba su gameplay qué tiempos a ver y entre el Night trae el stage vamos a nada sacar un Elfa gratis ya para el fin tener a la Elisia puede ser con 30 fragmentos cuánto sube la tuna al fin esta sí no puedo negarlo esta estuvo buenísimo literalmente las tiradas aquí desde que la vi en aquella pelea de jefe en la historia con Z le dije necesito que Evita sea jugable solo por esta razón esta razón de diseño dije la necesito tanto tiempo esperándola y tanta desmotivación por seguir jugando es curioso y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¿Será lo de Sparkle? Suena muy sospechoso ¿�és personalmente? ¡Gracias! 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 ¡Gracias co1Sive! No, 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 no. ¿Qué marca? Ah, sí es cierto Baila de Executor Pues ya fue todo, ¿no? Literal Igual todavía no empieza todo como tal El alivio que da es que la gramamos Y ya técnicamente, pues son pocas tiradas Que se pueden juntar con el evento Para la Kian O sea, todo salió extrañamente bien Así que, pues bueno, señores Es que empezamos a stream en Twitch diario En estos últimos días hemos estado jugando en Sparking 0 Porque, pues, se quejan de la dificultad En esta momento yo lo siento demasiado fácil Pero bueno Hemos estado demasiado en el Senlas Como de costumbre Genshin, Star Rail los he dejado muy de lado Que ya tengo que ruchar en Mal Star Rail Hoy es 17 de octubre Son las 11 de la mañana Bueno Tengo que rucharlo ya Porque, pues, el martes ya llega Rapa Y 40 días después del martes Llega Sunday Y Fugue Bueno No hemos hecho nada en Star Rail Lo bueno que tenemos guardadito Bueno, por un fin Ay, nos vemos, señores Por Twitch Aquí mismo una otra compilación de videos De Tiradas Que yo creo que la siguiente va a ser una Con Burnis y César Porque Recapacitó el último momento Al tirar por Burnis O no sé Ya lo verán qué pasó Así que, bueno, señores Ay, nos vemos En un siguiente video Me olvidé por completo De esto Ay Digo, por los que se quedaron hasta el final Casi Ah, un 70. Ya que nos dieron unos tickets. Vamos a subirle directamente al 50, pero más o menos me lo voy a gastar con la Kiana en casa de ser necesario. Bueno, algún otro. Ya veremos. Un otro no lo gastaremos. Lo veremos. En fin. Ah, espera. Esto no está bloqueado. Agarré uno que no era. Uno de esos no está bloqueado. Estábamos. Listo, señores. Ahora sí. Ahí nos vemos. No. Eh? ¿Eh? ¿Eh? Gracias.